Quería hoy, esto no sé si les va a dar risa o qué, pero quería reaccionar a Vladimir Putin entrenando judo y entrenando en el gimnasio. Antes de empezar esto quiero dejarles bien claro, que yo tengo claro que un presidente, valga la redundancia, que un presidente como lo es Putin o que un zar como lo es Putin va a intentar darle imagen de tipo fuerte y por eso van a dar imágenes de Putin. Yo que se montaba arriba de un oso como si él fuera y todo este tipo de cosas que son de mentira, que son imágenes que están montadas y todo eso, pero él tiene que darle imagen de eso. O sea, y más allá él lo es, el tipo fue ex agente de la KGB, o sea, es alguien que ha entrenado, digamos, no es un cualquiera, ¿no? Pero bueno, vamos a poner a Putin haciendo judo. Vamos a bajarle un poquito. Y ahí los camarógrafos, lo que se siente por ahí atrás, un montón de fotos y todo eso. Pues claro, a Putin haciendo judo, ¿no? Tiene que salir por todos lados. O sea, ya, lo primero, romper caída. Esto se le dice romper caída en Cuba. ¿Cómo se le dice en tu país a romper caída? ¿Cómo se le dice? Lo que hizo Putin, que es romper caída. En Cuba se le dice así, romper caída. No sé cómo se le dirá en tu país. Para la edad que tenía Putin, cuando se estaba grabando este video, a mí me da a entender que Putin sí ha practicado deporte y que sí sabe algo de lo que está haciendo. Ok, la técnica está ahí, desde mi punto de vista. No parece muy ágil, ponen por ahí. Intenta tú romper caída para que tú veas, como él lo hizo. Mira, te lo voy a poner de vuelta. Intenta tú hacerlo a ver si te sale así. Ok, con la técnica de dejar caer la mano en el piso y todo. Sí lo ha hecho. Sí lo ha hecho, no lo hizo mal. Claro, es que está viejo, men. Fíjate que cuando se para, miren la posición que lo agarré, porque cuando él se para, las bisagras ya, o sea, la cintura, la espalda, todo a un hombre tan viejo como él, le cuesta moverlo. O sea, sin duda que le cuesta moverlo. Pero para mí no lo hizo mal. O sea, para mí tiene la técnica. ¿Para cuándo la promesa de YouTube, Green? Me ponen por ahí. No tengo ni idea de qué promesa. El tío es muy preparado militarmente y el físico, obviamente, es importante para ellos. Sin duda, o sea, claro, es lo que les vengo a decir. Claro que no va a romper caída como los demás que ustedes estaban viendo ahí rompiendo caída. No es Tony Ferguson. Pero es que además, este es un hombre que, no sé, ahí yo le calculo sesenta y pico años. Ya Putin pasa de los sedenta, ¿sabes? Aquí está haciendo derribos normales de judo. Y tú me puedes decir, ah, pero sí, pero nada más se ve él tirándolo. Y sí, bro, es que te tiran a un tipo de sesenta y pico años duro y te lo desarman, bro. Te lo desarman, o sea. Pero es lo que digo. La técnica está. Se para bien. Tiene la técnica. Se sigue parando bien. Las piernas la aguantan. Tiene la técnica ahí de la barrida. ¿Vieron esa barrida? Esa barrida yo la vi muy técnica. Sinceramente, la vi. Vuelvo y repito. Recuerden la edad que tiene Putin. O sea, pero... Está técnica esa barrida. Está hecha con técnica. Está bien. Esperando exactamente a cuando el pie está elevado. Etcétera. No sé. Yo no sé si realmente tendrá el cinturón negro, que es lo que tiene puesto ahí. Yo no lo sé, pero puede ser. No me extrañaría. Ahí el otro se dejó caer, claramente. Barrió, pero... Aunque el otro cae barrión. O sea, lo están llevando suave. Claramente que sigue. Lo están llevando suave. Lo están sobrellevando. Pero para la edad... O sea, Joe Biden, tú lo pones a hacer esto y se desarma y empieza, bro. Se desarma y empieza, te lo digo. Y tal. Son... En verdad son videos que lo que buscan es dar la imagen de hombre fuerte. Que todavía es un hombre fuerte. Pero... Para mí, dentro de todo, el tipo se sigue manteniendo. O sea... Acá les traigo otro video y... Déjame ver... Vamos para allá. Aquí está entrenando ya, como tal. Vamos a bajarle un poco el audio. No se ve pasando trabajo, haciendo las cosas. Aquí está... La técnica aquí está de medio pelo. Pero tal, se le ve moviéndose bien. Haciendo los ejercicios bien. No es que está fuerte. No es que Ronnie Coleman ni un carajo lo que estoy diciendo. El tipo se le ve bien. Llegar a la edad de Putin, haciendo las cosas que hace Putin, está bueno. Esa máquina es medio un descarro. O sea... Aquí hay un gimnasio que se llama Crunch. Que hay este tipo de máquinas. Y son medidas descaradas. O sea, es medio descarro. Tú le puedes subir el peso, sí. Pero medio descarro. Pero igual, es lo que digo. A la edad que tiene. Y para ser el zar de la nación más grande del mundo. Cuando digo de territorio. Rusia es el país más grande del mundo. Ahí está utilizando un peso también movible. O sea... De medio pelo. Haciendo dominar bien. Chévere. Le llamo para el judo de vuelta. Yo lo que quiero decirles es que, sinceramente, para ser un jefe de estado... Está bien físicamente y está bien preparado. O sea... Mira, aquí... Este derribo estuvo bueno. Lo que pasa es que está bien jardo el tipo. ¿Se imaginan que a quien se atreva a hacerle un derribo ahí a Putin? Un derribo bueno. O sea, un buen... Meterle un hipón ahí bueno de... ¡PRAAAA! No hay valor. No hay huevo para hacer eso en Rusia. No hay huevo. No hay huevo. Se los aseguro que no. Vea. Ahí está bien hecho. Está bien ejecutado. Me atiendo bien la cadera. Chévere. O sea, tiene las nociones. Cómo cae. Cómo todo. Está bien. Está chévere. Parece un Open World Cup de UFC con las cámaras sacando fotos. Es que es lo que les digo. También esto es para crearle una imagen a Putin de, tú sabes, hombre salvaje, de tipo que tiene la edad que tiene la edad que tiene, pero todavía está fuerte y todo este tipo de cosas. O sea, pero tiene técnicas. A ver, a ver, a ver, yo te la pongo clara. Que si tú me dices, tienes que apostar entre Putin y Joe Biden ahora mismo, yo me voy con Putin de toda la vida. O sea, me juego la casa Putin. O no, ustedes no se juegan la casa Putin. No sean malos. Ustedes también se juegan la casa Putin. Claro que sí. Lo que no sé es si tenga el cinturón negro, ¿verdad? Eso sí no lo sé. No lo he investigado tampoco, pero está bien ejecutado. Mira, el ámbar ahí tirado. O sea, el derribo con el ámbar está bien tirado ya. Está bien tirado. Para mí, yo le doy un 7 para la edad que tiene. ¿Qué puntuación le damos a Putin, gente? Yo le doy un 7. Para la edad que tiene, pregúntense ustedes, ¿cuántos de sus abuelos con sesenta y pico o setenta años tienen el físico que él tiene y se mueve como él se mueve? Yo le doy un 7. 8, 7 también me ponen por ahí. 8, 7, 7. Sí, yo lo veo por ahí. Un 10 me ponen otro. 8, he visto 8 y 7. Yo creo que está bien. O sea, el tipo está bien. El tipo está bien, bien. O sea, el tipo está bien.